Ay, luna, luna, no te escondas por favor Que este amor me está matando y sin razón Cuéntame lo que él te cuenta a mí también Ay, dime, dime, sabes que paso las noches en vela Tú eres mi única compañera Cuéntame lo que él te cuenta a mí también Ay, dime, dime Ay, luna, luna, muéstrame tu cara oculta Ay, luna, luna, que este amor a mí me asusta Pero estar sin él se hace imposible otra vez Creo que de amor yo me voy a enloquecer Ay, luna, luna, muéstrame tu cara oculta Ay, luna, luna, que este amor a mí me asusta Ay, luna, luna, cuéntame Y dime quién me quiere, necesito saber Ay, ñi, 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 ñi Música Ay luna, luna ve y cuéntale por favor Que estoy enloqueciendo y sin su amor Cuéntale lo que te cuento a él también Ay dile, dile, dile que paso las noches en vela Que tú eres mi única compañera Cuéntale lo que te cuento a él también Ay dile, dile Ay luna, luna muéstrame tu cara oculta Ay luna, luna que este amor a mí me asusta Pero estar sin él se hace imposible otra vez Creo que de amor yo me voy a enloquecer Ay luna, luna muéstrame tu cara oculta Ay luna, luna que este amor a mí me asusta Ay luna, luna cuéntame y dime ¿Quién me quiere? Necesito saber Green Garage Green Garage Con más Ay luna, luna, luna muéstrame tu cara oculta Escucha a mí Cantándole a tu alma Ay luna, luna que este amor a mí me asusta Maximo Music El rey del flow Ay luna, luna